Al subir a tribuna, el diputado aludido, es decir, Santiago Clín Miranda, afirmó que ha cumplido a cabalidad con las funciones establecidas en la Constitución Política y aseveró que no existe ningún ordenamiento legal que le impida desempeñarse como presidente de la mesa directiva y como opositor a la vez. El presidente de la Cámara de Diputados es presidente cuando está en funciones. Y está en funciones cuando está ejerciendo sus facultades como presidente de la Cámara, siendo esas facultades perfectamente descritas en la Constitución, en las leyes reglamentarias y en los acuerdos parlamentarios. Si la Constitución distingue las diferentes capacidades, ¿por qué no puedo yo ser a la vez? En funciones, presidente, en funciones, diputado y en funciones, opositor. ¿Qué me lo impide? El diputado también precisó que debido a que fue electo por la mayoría del pleno como presidente de la mesa directiva, tendría que convocarse un periodo extraordinario en caso de solicitar su remoción. ¿Quieren discutir mi remoción? Convoquen a un periodo extraordinario. Y de antemano les digo que de una vez convocan también para lo del INAI, para lo de nuestro Instituto de Transparencia. Consigan las dos terceras partes de los votos de este pleno y después nos vamos al pleno de la Cámara de Diputados a conseguir los votos que ustedes necesitan, si es que lo quieren hacer, para pedir mi remoción.